Hola Wambras, ¿Quieren participar en un concurso de fanfics? Todo lo que tienen que hacer es subir un fanfic a YouTube usando el... poniendo en el título las palabras que ven en pantalla Gracias Ahora sí, continuemos con el video O sea, les pido porfa por ahora no me subieran tantos videos de historia porque me duele no poder hacerlos Sí, también lo leí en el baúl de los conocimientos inútiles Así que aquí vamos Ojo, que yo no soy ateo y tampoco pretendo ofender a ninguna religión Solo quiero que tengan una idea de lo que pasaría Muy bien, digamos que un día el Papa sencillamente hace un llamado de prensa a todos los medios de todos los países y cuando está ahí, dice abiertamente que Dios no existe Entonces, ¿qué significa? El Vaticano diría que nunca ha existido y que todo es un fraude Y como es un fraude, en teoría la religión católica tendría que dejar de existir Y esto sería impactado por los medios Actualmente hay 1254 millones de católicos en todo el mundo Y créanme que un porcentaje de ellos se volvería ateo Pero la mayoría sencillamente tienen su fe en Dios y no en el Papa Así que sencillamente seguirían alabando a Dios a su manera O sea, dirían, no, 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 esto no puede ser Se negarían a aceptar lo que dice el Papa Así que, como su iglesia dejó de existir Es probable que se unan a otras iglesias O alaben a Dios a su manera Independientemente Ya que Las enseñanzas que les dieron sus padres Es algo que se mantiene Y que ellos seguirán dando a sus hijos Sus hijos tal vez sean los Que se renieguen de su fe Bien, algunos padres católicos Cuya fe es irremovible Se sustantarían en que Dios no deja de existir Porque un hombre lo diga Así que se unirían a otras iglesias cristianas O tal vez llegarían a formar sus propias iglesias Sería un montón de sectas en cada país Cada una con su propia interpretación de la Biblia Puede haber algunas que tengan un concepto similar al Bueno, al Dios cristiano Ya saben, amor, paz, tranquilidad Vivir y dejar vivir Otros volverían al cristianismo primitivo Ya saben, eso del sacrificio de animales Y se pena de muerte Bueno, siempre y cuando Este dentro de las leyes Y las leyes no lo prohíban Cosas como ataque a las calles Aumento de la incongruencia Y pérdida del temor a Dios No ocurrirían como tal a gran escala ¿Por qué? ¿Acaso sois cristianos? ¿Seguidores del Papa? No El catolicismo nunca fue Nunca fue visto por la gente Como entregarle dinero al Vaticano Sino que siempre se basó en Seguir las enseñanzas de Jesús La gente Siempre tiene que creer en algo Siempre tiene que tener esperanza en algo Ahora, ¿Quién se llevaría la peor parte? Sería el Vaticano ¿Por qué? Bueno, por lo que acaba de decir Ya no tendría su inmunidad Ya que todos los ciudadanos del mundo Estarían enojados con él El Vaticano O se anexa como parte de Italia O se forma como un país independiente Y si fuese como un país independiente Le sería difícil Porque aunque tiene dinero suficiente Para acabar con el hambre en el mundo Dos veces Ningún país quisiera tener relaciones diplomáticas Con tal Es más Puede que algunos países europeos Se reúnan con el objetivo De invadir el Vaticano Y ya que el Vaticano No tiene ejército propio Hasta donde sabemos No tendría país que lo defienda El Vaticano caería Entonces descubriríamos los secretos del Vaticano Y los tesoros del Vaticano Serían repartidos Entre los países que invadieron el Vaticano Bien Eso es lo que pasaría Si X o Y el razón El Vaticano se atreviera a decir Que Dios no existe Gracias Y ahora Tú Si fuese Suponiendo Que fueses católico O cristiano ¿Tú dejarías de creer en Dios Porque el Vaticano Dijera que no existe? Escríbelo en los comentarios Gracias La encuesta que hice Sobre los memes Llegó a 43 votos Y más de la mitad Dijo que quería ver memes Así que Aquí en las Les dejo Los memes Vayan a verlos Y comenten por favor Que los comentarios Son los que me hacen feliz Gracias Gracias